The Magic, The Music, The Company Sentimientos Reales Una cita, algo discreta bajo el agua Un sentimiento raro, que siento que me llena el alma Una sonrisa tan perfecta, una mirada tan coqueta Una película, solo yo y ella Con la excusa de hacer una tarea Una cita inocente, no te creas No esperaba más de ella Ok, veinte minutos esperé a una amiga Yo me encontré, algo raro Pues que si la vio le pregunté Claro sí, pero en la salida la perdí Bueno, eso fue lo que me dijo a mí Ya que hacer, no tenía nada para comunicarme Ok, rápido bajé Quería mandarle un mensaje por el internet Fue algo raro, pues en el camino la encontré Solo una sonrisa y con la mano le apunté No le dije nada ni le comenté Bueno, si vas a poder Claro sí, me dijo con cara de deja de joder Y no voy a mentir si me apachurré Mis manos en mis bolsas y ahora qué voy a hacer Me gusta así y aún no sé el por qué Caminando a la tienda Un par de cosas que compré Es que para ver la película y comer No fue por mala onda Pero por la parte de atrás yo la llevé Una cita, algo discreta bajo el agua Un sentimiento raro que siento que me llena el alma Una sonrisa tan perfecta Una mirada tan coqueta Una película, solo yo y ella Con la excusa de hacer una tarea Una cita inocente, no te creas No me esperaba más de ella Y el cuarto, muy agradable Cómo no, si para eso lo arreglé Rápido aprendí El aparato de DVD La radio y la TV Y en la mesa todas las cosas que compré Un detalle que según yo preparé Un chocolate y adentro una nota le puse Eran dos, le di el primero pues me equivoqué Le pregunté qué decía Y la noté indiferente Y me la leyó así de frente Perdón, ese no era Era primero este Me dijo no te preocupes Me lo puedes dar después Y ese fue un detalle interesante La película comenzó a correr Le di el que tenía que hacer Y a su lado me senté Ella me miró, yo la miré Y no aguanté las ganas Y tratando de besarla me acosté Un segundo sin respirar yo me quedé Algo raro me sucede Y es por eso que me inspiré Sus manos por mi cuerpo y yo tocando su suave piel Un recuerdo que en mi mente guardaré Terminamos abrazados viendo la TV A su puerta de su casa yo la llevé Eran cuatro y diez Y le di el chocolate correcto esta vez Y me susurró al oído Esto no volverá a suceder En pausa me quedé Solo viendo como ella se me fue Así es como forma parte de Los sentimientos reales